Estoy listo como Bob Esponja, tu mamita quiere pene y la mía es una monja Me ven con el beat como si fuera tu pariente, yo no vendo humo, mami, lírica no mía Fe no puede ver su stream el domingo porque me Toco ser vocal de mesa y cuando estaba contando los votos y salía alguien de derecha ¿Qué hizo? ¿Pero por qué esta güey no me está leyendo los mensajes completos? Cuando salía alguien de derecha quería cambiarlo pero pensaba que haría usted y empecé a putear esto de Little Muy bien Pura parte de arriba te parecías a Humbley Dump TX de DDD Conche de tu madre, mira amor ¿Qué? Literalmente embarazada ¿Te muerto yo? ¿Me muerto? Vamos a ver cuántos meses ¿Cómo? Bueno, alto gol, buena, 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 buena Primero gol, ¿ah? Ahora toda la gente que no me tenía fe de repente pone Pock en el chat, ¿o no? La gente que me dice Dylan, weón malo Ahora ponen, oh, golazo, Pock, oh, no, ¿me entienden? Ahora, Frank ¡No! 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 ¡No sé! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡No sé! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una puta madre A veces siento que necesito un pico bien adentro Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de la república entre los años 2000 y 2006 Concesionaste Chile, me cagaste la vida, muchas gracias Soy Maraca, ya, frítate, frítate A mí tiene miedo, a mí tiene miedo, a mí tiene miedo Ojo ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Sexo en el chat, let's go! Como, como cuando está ahí, como cuando te está ahí masturbando y de repente te vení ¡Ah, no, mijo! Ya, mira, si me amas no me vas a pegar ¿Dónde está la niña? ¡Ah, loco, lo voy! ¡Me no! Como 5 años juntas O Ñ, niña, niñe, mañúscula ¿Mañúscula? No puedo decirlo, hermano Ñ, mayúscula Juan, díganlo rápido, por favor No se puede, Juan La tengo plana, sí, Juan Tengo patas así ¿Tenés pi planas? Tengo la pata plana Por eso no puedo hacer el servicio militar Ya no lo hice No tengo 18 No soy tan joven Por qué se contienen esta reflexión Está ahí cagado en el cuerpo, güey No, yo fui a hacer servicio y me lo saqué diciendo que yo era homosexual ¿Sí? ¿Estás weando? ¿Sí? Yo dije que soy homosexual Teniente, me la deja A ver, ¿es homosexual? A ver, déme un beso A ver, déme un beso Pero, ¿cuál es el problema, po, weón? ¿Y tú no te podís parar? Estoy trabajando, weón Te acabáis de colocar un chaleco En lo que te colocaste el chaleco que estaba mal abotonado Te pudiste haber hecho los weyitos ahí con la otra mano Ocupar otra, ¿ah? No, no, ocupáis la mano para la paja y para el computador romás ¡Ojo! ¿Igual te sale? Voy, 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 mira Voy, 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 voy ¡No! ¡Cuidadito para el niño! ¿Cómo le haces para mamar culo con la bolsa? Si querés voy a tu casa y te lo demuestro con tu viejita al lado, si querés Te doy una demostración gratis fuera de costo Te lo, te lo prometo No te tienes que preocupar por, ni siquiera por el transporte Tipo, yo tomo un Uber y voy pa' allá Cuando querés Te doy una demostración completamente gratuita Para ti Una demostración en primera fila Pero igual es buena pregunta, ¿eh? Meme, meme, y después nos vamos A lo más nuevo, weón ¡Y shit! Full YouTube Kids, culiao Yo creo que de verdad existe un grupo de hombres en este momento Y ojalá no sean ustedes Que critica todo lo nuevo Porque está perdiendo Porque ya no puede comportarse como quiere Ya tiene que empezar a ser decente y persona, weón Yo no he perdido ni un kilo de tula, weón Por estar al cor de las generaciones, weón Impresionante Y desde su director Hasta el material en el que está basada Te puedo asegurar desde el vamos Que se da el lujo de... Eh, revisan mis videos de amor ¿Amor? ¿Por qué dije amor? Eh... Oh, lo weón Oh, lo weón es tonto, weón Ok Está muy barato No, mi PC Ah, mi PC Mi computador ¡Ponichana! ¡Ayuda! Ah, me sentí muy raro en la cabeza Ah Yo me imaginé como que explotó, no sé, los cables Afuera fue el fin del mundo Creo que voy a morir Morí Creo que voy a morir y voy a morir La pampara prendía Fuck you ¿Tú no entiendes? I get those goosebumps every time You come over Damas y caballeros En Vin Diesel Es que lo traté de manera aguda, weón Es que... A ver, ven Bueno, ahí sí Damas y caballeros En Vin Diesel Qué buena huevana, hermano No me da, culiado Ahora, modélame, modélame Aquí viene Cristian Goss Con la temporada de verano Completo Eh... Salchicha Más basada en Norteamérica Mostaza basada en... Eh... De miel Traje hecho a mano Por chinos Niños chinos en un edificio Polerón ruso Adidas Llegamos a ese punto Que a veces reclamamos por pura juega, weón Y nos pasa Sí, sí, es verdad ¿Por qué tengo la altura tan chica, weón? Che, tu madre La hueá podría tenerla más grande, weón La hueá Tenía que ser de origen japonés, por la chucha Tenía que ser asiático, weón Nacido acá en Chile Es que increíble, weón Weón, es que increíble, weón Es diminuta, weón Sabes que me veo el prepucio Parece cubrecama, weón No quiero que me queje, weón A ver, se están burlando de Clipepino ¿Qué chucha, hermano? ¿Cómo que Clipepino? Clipepino ¿Qué pasa con Clipepino, hermano? Es mi pana, hermano No le anden ahí, ¿ah? No, se la van a ver conmigo, hermano Se la van a ver unos guates Por ahí, por la mente nomás Cortita, hermano Cortita, vienen los guates en la mente Corta Y si hay problema Llamamos al loco Rene Y le damos su corte nomás Todo su calling ¿Cómo? Rocío Rocío Chirimoya con caga Chirimoya con caga Siempre voto el carro con jugo Con chetumadre ¿En qué momento decidí dejar de tomar bebida, weón? Siempre querido tomar bebida Como toda la gente, weón Chirimoya con caga Comemos chirimoya En el pronto Yo le digo Porque siempre No va a usted Si yo Fumo crack con caga Como chirimoya con caga Brr Ey Tantido Tantido Ey Le caigo, le caigo Me quedan seis balas Ratas culeadas, weón No, no Wina, wina 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 a quedar siendo chilesuela dile que sí a tu abuelo hueón y que cuando ganemos dile que me lo irá a coger we ya que corte el huevo a tu abuelo madura viejo madura nadie te va a venir a coger ya cortala renato cortala te quedaste en el guano o que wea la concha 14 14 para los hombres y porque para la mujer es distinto la hueá racista o sea racista la voy a aprovechar de flexiar otra vez entonces no me pueden decir nada o sea nunca más oye tú crees que batón y mami culo sí 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 ya que lo has visto en tus sueños no en mi sueño me mamo el culo me tiré más para abajo todavía estoy haciendo más tiempo no me caí no qué pasó que no tienen que ver el micrófono por alguna razón no le gusta no te gusta mira estoy aquí viola agarrando el micrófono estoy aquí re viola agarrando el micrófono el stream con el mic de la cámara ah claro pues si hubiera estado como se llaman sin micrófono estaría estremeando con el micrófono de la cámara y además que mira como se escucha se escucha como el hoyo ya saben por qué ¿estás listo chat? fuego en el hoyo ¿cómo que fuego en el hoyo chat? ¿cuáles quizás son las inversiones del futuro o no? algunos dicen que las propiedades cierto en el mundo inmobiliario es como lo lo que la rompe siempre que la va a romper siempre algunos me podrían decir de que quizás son las criptomonedas yo también lo puedo entender no yo particularmente porque he perdido mucha plata pero ahora les voy a mostrar de que hay otras clases de inversiones que ustedes no consideran de que deberían considerar a la hora de de cómo pensar cómo se ven ustedes a futuro ¿no? ahora yo lo he mostrado pero voy a mostrarlo de nuevo para que entiendan realmente lo que significa una buena inversión ¿ok? así que gente estos son mis Funko Pop dos una así que cuando ustedes piensan de que quizás Ozuna llegue más arriba de lo que está estas cosas van a venir a una fortuna como lo amo hola amor estoy estoy dándole el amor que se merece a mi micrófono pero cintia a er a er a er a er por qué siempre siempre llegué a los momentos de mierda estoy literalmente chupiteando el micrófono no pa' no dメ no no jajaja hasta la jajajaja jajajaja Yo soy el mega mente Humildad al 100% flexiendo tricot No consumo moli y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita es mi droga Yo la miro y me deja en coma Va corte medusa, va y me deja como piedra Se pone venenosa como hiedra Eh, pan francés Es que, no, no es por un tema Lo mismo como decirle la verdad Me da risa cuando le dicen pan batido Pero es que tú sabías, les voy a explicar algo Esta web me la contó alguien del puerto Y la verdad es que yo confío ciegamente en él Resulta que pan francés, marraqueta y pan batido Hay gente que le dice que son exactamente lo mismo Pero la verdad es que el correcto